La Casa Inteligente ¡Que empiece la fiesta de remos! ¡Hay que ir al lago! ¡Detenga la canoa! Necesito que me lleven a casa de mi amiga María de otro lado del lago Le prometí que regularía su sistema de riego mientras estaba vacación No hay problema, sube, hasta te esperaremos para traerte de vuelta ¿Seguros? Puede que me tarde Está bien, encontraremos algo que hacer mientras esperamos ¿Podrían acompañarme a revisar? Creo que les gustaría mucho Es una casa inteligente ¿Cómo puede una casa ser inteligente? Oigan, miren mi nuevo invento Caminadores de agua inflables Se ve divertido, Otto Oye, ¿quieres hacer una carrera sobre el lago? Iremos a ver una casa inteligente ¿Casa inteligente? Por supuesto que sí ¡Es hora de la expedición! Iremos a ver una casa inteligente Iremos a ver una casa inteligente Hay que entrar Hay que entrar ¿Mundi, y la llave? No la necesito Maggie me dio la contraseña para apagar el sistema de seguridad ¿Girasol? ¡Oh! ¡Guau! ¡Guau! ¡Bien! 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 ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Ah, hola ¿No dijiste que Maggie no estaba en casa? No está ¡Esa es la casa! Maggie es una inventora asombrosa Y este lugar tiene muchas cosas buenísimas Bien, ahora tienes dos amigos que son inventores brillantes ¡Qué bueno que Maggie confía en mí para arreglar el sistema de riego de plantas! Quiero hacerlo bien e impresionarla ¿Podemos dar una vuelta mientras lo arreglas? Claro, a Maggie no le importaría, pero dejen todo como lo encontraron ¡Oh! Si la amiga de Mundi es tan lista ¿Por qué su casa no tiene un alimentador de peces automático? Otto, Mundi dijo que dejemos todo como lo encontramos Claro, pero quiere impresionar a su amiga, ¿no? ¿Por qué no lo dejamos mejor de lo que lo encontramos? Ah, bueno, supongo Este cuadro es lindo Pero yo hubiera elegido algo con más ¡Flores! ¡Galería de flores activada! ¡Oh! ¡Buenísimo! ¡Wow! ¡Afuera! ¡Adentro! ¡Afuera! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Oh, Fico! ¡Ja, ja, ja! ¡Me pregunto qué hay por aquí! ¡Wow! ¡A la amiga de Mundi le gusta mucho la ropa! Guardarropa virtual activado Favor de indicar actividad ¿Actividad? Ah, deportes ¡Ah! Te ves bien ¡Ah! ¡Gracias! Mmm... Me pregunto qué hace este botón Peinados virtuales activados Buena elección Tal vez no debería Pero sería divertido Arreglarme de verdad ¿Alguien dijo arreglar? ¡Oh, ho! ¡Ah! ¡Ese es el problema! ¡Un error en el programa de mantenimiento! Por suerte se arregla fácil Espero que los demás no se aburran esperando ¡Mira esto, Ducky! Este control lo hace todo Te ves ¡Ah! Y comida ¡Buenísimo! ¡Ups! ¡Ups! ¡Invasion de robot! ¡Ja, ja, ja! ¡No nos invaden! ¡Están limpiando! ¡Buenísimo! ¡Veamos qué tanto pueden aguantar el paso! ¡Buenísimo! ¡Veamos qué tanto pueden aguantar el paso! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Estupendo! ¡Uf! ¡Quiero una limonada! ¡Ajá! Petición de bebidas activado ¡Sí! ¡Este lugar puede hacer nuestro sueño realidad! Al parecer era algo muy fácil ¡Todo! ¡Tenías razón! ¡Esta casa es asombrosa! ¡Mira esto! ¡Aquí estamos en tu casa! ¡No te hubieras así en tu casa! ¿Lo harías si tuviéramos robots? ¡Más budín, por favor! Peticiones múltiples de comida activado ¡Kiko! ¿Qué estás haciendo? ¡Ya no me gusta el lodo! ¡El budín es mejor! ¡Ay! ¡Ay! ¡Solo me fui 10 minutos! ¡Esperen a que Gaby y Anabella vean esto! ¡Al menos ellas saben respetar las casas de los demás! ¡Buenísimo! ¡No! ¡Ustedes también! ¡Es culpa del espejo! ¡Es demasiado divertido! ¡No puedo creerlo! ¡La casa inteligente hace que todos actúen como tontos! ¡Al menos que Otto no enloquece con la tecnología! ¡Tu amiga Maggie no es la única con buenas ideas! ¡Oto! ¡A Maggie le gusta la tecnología! ¡Pero también le gusta hacer cosas sola! ¡Como cuidar a sus mascotas! ¿Entonces no te gusta mi invento? ¡Ese no es el punto! ¡No tenías permiso! ¡Bueno! ¡Ya entendí quién es más listo para ti! ¡Mejor me voy a casa! ¡Bien! ¡Nos iremos a casa en cuanto todos arreglen el desorden! ¡A películas a casa! ómo en nuevas… Perdón por no respetar la casa de tu amiga, Mundy. Pero antes de irnos, ¿podemos…? En cuanto active el sistema de seguridad tendremos 30 segundos para salir y nadie volverá a entrar. ¡Activar sistema de seguridad! Sistema de seguridad activado. Gracias por su visita. Regresa pronto. ¡Ah, olviden mucho! ¡Chis! ¡Ay! ¡Ay! ¡Devuélveme la rotadora gigante! ¡Odi! ¡Rápido! ¡El sistema de seguridad! ¡Ay! ¿Cuál es la contraseña? ¿Petunia? ¿Narcisa? ¡No! ¡Ya sé! ¡Girasol! ¡Ay! ¡Estamos atrapados! Creo que solo funciona desde el exterior Bueno, si estamos atrapados, más vale que lo disfrutemos ¡Sí! ¡No! ¡No se mueven! ¡Hay sensores de movimiento! ¡Alerta de intrusos! ¡Alerta de intrusos! ¡Hicimos enojar a la casa inteligente! ¿Oigan? ¿Hay alguien ahí? ¡Anavela está atrapada en el armario! ¡Resiste, Anavela! ¡Te sacaremos de ahí! ¡No podemos hacer nada! ¡Solo Maggie puede! ¡Ahora vas a ver que lo arruiné todo! ¡Debe haber algo que podamos usar para abrir la puerta! ¡Revisaré la cocina! Detección de sonido y movimiento. Activando defensas de la casa. ¡Ah! 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 ¡Los robots! ¡Ah! ¡Oye! Pensé que éramos amigos. ¿Recuerdas el mani que compartimos? ¡Ah! Sistema de seguridad desactivado ¿Oto? Pensé que te habías ido a casa Mis caminadores se desinflaron y no podía dejarlos aquí solo con una canoa Gracias por rescatarme amigos No fuimos nosotros, fue Otto Pensé que tenían problemas cuando la casa se cerró Me tomó un rato recordar la contraseña Es impresionante cuántos nombres de flores sé Esta casa es inteligente, pero ni la mitad de lo inteligente que es Otto Perdón por provocarte problemas Maggie No fue culpa de Mundi Ella hizo un buen trabajo arreglando el sistema de riego No puedo esperar a probarlo Y Mundi me hizo un gran favor ¿En serio? Claro, probaste mi sistema de seguridad y funcionó a la perfección Nos vemos cuando regrese Gracias por aceptar la culpa amigos Bueno, fue nuestra culpa por no respetar la casa de tu amiga, ni a ti Sí Ajá Perdón Pero la casa se vengó de nosotros Perdón por intentar ser presumido, Mundi Creo que estaba un poco celoso Acepta tus disculpas, Otto Siempre serás mi inventor favorito ¿Sabes? Gracias Hablando de inventos Estuve trabajando en algo inteligente para nuestra casa club Bien equipo dos y tenemos la respuesta Qué divertida expedición Es muy pronto Hasta la próxima ¡Bien hecho amigos!